Metro Acesa patrocina este espacio Entramos ya en la recta final de mayo, parece que vemos la luz al final del túnel y sabéis que nosotros os seguimos acompañando sea como sea Esta semana os traemos la prueba de caizzoil que estaría pasando estos días de no ser por el coronavirus y a la cual asistimos el año pasado Os proponemos un juego, un test sobre palabras avanzadas de Náutica Hablamos con Letizia Gandarias y el resurgir del ave Fénix Descubrimos a qué se dedica el equipo de Ocean 52 y acabamos con una canción de Jaime Anglada Justo esta semana se hubiese celebrado la parada de Fórmula Kite Spain Series en el pantano de Alarcón donde la nueva disciplina olímpica para París, el kite foil, hubiese reinado en plena meseta En su defecto revisamos la misma competición llevada a cabo el año pasado donde los riders se estrenaban en aguas de interior Las Fórmula Kite Spain Series son un circuito profesional de kite foil cuyo objetivo es la promoción de esta categoría de vela ligera que se ha confirmado como modalidad olímpica para los Juegos de París 2024 Esta temporada el circuito ha aumentado de 3 a 4 sedes estrenando nuevos spots como lo fue el pantano de Alarcón y recorriendo gran parte del territorio español El cómputo de las 6 pruebas completadas daba el oro final a Alejandro Climent quedándose con el subcampeonato Carlos Capdevila con tan solo un punto de ventaja sobre Kiko Peiró que cerraba el pódium A las puertas se quedó Gunnar Vinias seguido de Marius Pavel y Pedro Alcántara He conseguido hacer 5 primeros puestos He tenido durante la mañana un par de mangas con un viento muy estable he podido hacer 2 segundos y luego después de comer hemos tenido unas franjas así más variables de viento y he sido un poquito menos regular pero me he movido entre segundos y cuartos puestos entonces estoy muy contento Lo que ha sido, nada, darlo todo en la ceñida y luego ya en la empopada pues a ver ahí estás luchando porque el viento está inestable no puede ser algo que tengas ya pensado de la mañana y hacerlo tienes que hacerlo sobre la marcha Los últimos mangas yo tengo mucho más suerte y también mal tácticos, son muchos errores normalmente yo, mío y Alex está mucho más cerca pero ahí sí, los errores cuestan mucho Para empezar hay que contar que soy la única chica compito contra los chicos y fácil no es la verdad porque siempre hay una diferencia por mucho que queramos ser iguales somos iguales en derechos pero en físico no es lo mismo entonces claro, es complicado pero bueno, la verdad es que estoy muy contenta porque ya conseguir ganar y conseguir puestos contra los chicos para mí es genial y además me da un aprendizaje brutal Hoy en Marinero de Agua Dulce vamos a aprender palabras técnicas de náutica pero de la manera más efectiva es decir, compitiendo Bienvenidos al primer concurso de Atando Cabos para esta inauguración tenemos a dos concursantes de campeonato Fátima Diz una de nuestras proas favoritas desde todo el mundo y Jorge Martín Endoreste por supuesto, de la saga de los Endoreste que tú debiste nacer casi casi en un barco ¿no Jorge? Pues la verdad que sí yo a los dos años mi padre ya me subió a un bote de vela latina y sí, prácticamente Me dijo, venga, el pavilar Bueno chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis vivido todo esto? Vosotros que sois gente de mar, de ola, de brisa, de viento ¿Cómo lo habéis vivido? Pues yo estos últimos días con los colmillos muy largos porque aquí en Barcelona hemos tenido unos días de garbí muy buenos y soleados así que deseando navegar otra vez Bueno, con suerte no tardaremos mucho y tú Fátima, ¿cómo lo has llevado? Bueno, pues yo creo que un poco como todos días mejor, días peor y con muchas ganas de navegar siempre Bueno, pero aquí estamos nosotros para alegraros por lo menos el día de hoy con este concurso Quien gane de vosotros dos pasará a la siguiente fase y quien pierda elegirá el rival de esta persona que sí que habrá ganado También para la persona que gane tendrá un premio de amarras como la camiseta esta que llevo yo tan chula que puede ser a elegir entre un chaleco una sudadera, un polo o una bolsa estanca Empezamos con la primera pregunta Vamos allá La Armada tiene varios barcos de regatas Uno de los más emblemáticos se llama I-FOS ¿Qué significa este nombre? A. Junto con Flora es una diosa griega del viento B. Es el acrónimo de las unidades navales de élite C. Es el nombre de la reina emérita al revés, Sofía Oden está inspirado en el I-FOS One el avión presidencial de los Estados Unidos El tiempo empieza ya Ya la tengo Tranquilita Venga, vale, enseñarnos nuestra respuesta Muy bien, punto para Jorge, punto para Fátima Hemos empezado Lojito, bien, efectivamente La respuesta correcta es la C I-FOS es Sofía al revés Es el nombre con el que el rey emérito siendo todavía príncipe bautizó el velero que le regaló Rainiero de Mónaco Ese nombre se convirtió en hereditario y años después pasó a denominar el velero de competición de la Armada Vamos con la segunda Vamos Vamos Venga, la segunda es un concepto ¿Qué significa puntear? A. Marcar sobre una carta la posición estimada B. Golpe seco de la quilla de la embarcación sobre el fondo C. Orzar todo lo que el barco pueda con el objetivo de ganar el máximo barlovento D. Ninguna de las anteriores es correcta Yo lo tengo claro ya Yo eso no tanto, pero la tengo Venga, enseñarnos la cámara C. C. Punto y punto para Jorge y Fátima Muy bien, efectivamente Puntear es orzar todo lo que el barco pueda con el objetivo de ganar el máximo barlovento Con poco viento navegaremos con las velas hinchadas Conforme sube el viento vamos orzando o punteando buscando el límite hasta que el foque o genova empiece a deshincharse de la parte delantera de la vela Vamos al siguiente nivel Un poquito de historia reciente de la vela Vamos allá Tamara Echegoyen ganó una medalla de oro en Londres 2012 en la clase Elliot junto a A. Ángela Pumariega y Paula Barceló B. Sofía Toro y Berta Betanzos C. Ángela Pumariega y Sofía Toro O. D. Berta Betanzos y Paula Barceló Venga, ya la tenemos Pero de verdad, soy los concursantes más rápidos que he visto En ningún lado Venga, vamos allá, resolvemos Aunque la C de Jorge es la C de... No vale, no vale Es el efecto espejo Efectivamente la respuesta es la C Y tenemos directamente a alguien que la resuelve Sí, ganamos el oro Sofía Ángela y yo en Londres Después de cinco horas intensas de competición contra las australianas Vale, vamos allá Esta es una pregunta sobre una curiosidad ¿De dónde proviene la expresión vete al carajo? A. El carajo es una parte muy incómoda de la embarcación y te enviaban allí casi como un castigo B. Carajo es un término que se usa en Argentina y se refiere a poner mar de por medio C. Se dice de forma despectiva los que mandaban a pelar ajos a la bodega O. D. Carajo es un pueblo de Murcia que se hizo famoso por albergar marineros retirados Con lo que se decía que te enviaban allí cuando ya no servías Tiempo Y esta Hostia Yo no la tengo, esta no Venga, me la juego Enseñamos la respuesta Y fondo para tu ánima Jorge, la respuesta correcta es la A El carajo es una parte muy incómoda de la embarcación que te enviaban allí casi como castigo Es esta especie de canastilla que hay en las embarcaciones antiguas que está en lo más alto De modo que cuando te enviaban allí es el sitio que más visibilidad del barco hay Pero también es donde más se mueve y más frío hace Entonces se referían cuando iban al carajo que era algo bastante malo, bastante incómodo Y hasta el día de hoy Así que Jorge te has ido un poco al carajo con eso Queda la última pregunta Que puede o ganar Fátima o provocar un empate Jorge, ¿estáis preparados? Preparadísimo Vamos allá Pregunta 5 y final Si tienes que hacer un lashing para el final de un novenque ¿Qué material elegirías? A. Vectran B. Dinema C. Spectra O D. Nylon Ya Tiempo Vale, a ver Bueno, yo digo la B Yo también Pero podría ser la C también E y C No, vale Vale, a ver Voy con la respuesta El Dinema Tiene más resistencia a la carga que el Vectran Pero tiene más elongación cuando tú le das una carga constante Así que es mucho mejor utilizar Vectran si calculas bien la fuerza porque no pierde la forma La respuesta correcta era la A Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo En la Trisa D mayor del J70 llevo Vectran Esto nos da una ganadora provisional Fátima Bueno, Jorge Muchísimas gracias por participar A ustedes Como no has podido pasar de fase Sí que tienes el lujo de nominar al rival de Fátima para la semana que viene Pues a Fátima la vamos a enfrentar con Nico Con Nico Rodríguez, Fátima Diz se va a tener que enfrentar la semana que viene De momento Fátima, eso sí, te llevas gracias a Marras Un premio a elegir entre un chaleco, una sudadera, un polo o una bolsa estanca Así que de momento algo ya tienes en el bolsillo Y vete preparando para la semana que viene Enfrentarte con Nicolás Rodríguez Que será quien nos representará en los Juegos Olímpicos de Tokio el año que viene Junto con Jordi Chamar y 470 Así que lo vas a volver a tener difícil, Fátima Bueno, bueno, aquí estamos para lucharlo Venga, muchísimas gracias, enhorabuena y muchísimas gracias por participar, Jorge Gracias a ustedes y suerte en la siguiente ronda, Fátima Leticia Gandarias y su equipo AB Fénix vivieron una auténtica aventura Para conseguir asistir al Mundial de J80 Como si de una prueba final se tratase con el tiempo a contrarreloj Las conocemos y vemos en qué momento están hoy en día Salón Náutico Internacional de Barcelona patrocina esta sección En la vela, como en muchos deportes, se encuentran historias con mucho coraje Que vale la pena contar y una de ellas es la de Leticia ¿Cómo nace esta vinculación tuya con el mar? Bueno, todo empieza desde que nací, básicamente Porque en mi familia, tanto mi abuelo, los padres de mi abuelo, mi padre, siempre han navegado Y además han sido personajes de la náutica realmente Sí, sí, mi padre Ignacio Gandarias, desde pequeño, siempre ha navegado en crucero De hecho participó en una Fasnet siendo el menor de la época, hace varios años ¿Qué, cuántos años tenía? Tenía 16 años Que es muy remarcable Esto viene siendo hace unos 50 años Al nacer en una familia de gente que navega, pues lo primero que hacen a la niña es subirla al barco Y desde pequeña siempre me han dejado llevar la rueda del timón Y mi abuela siempre decía que era la única nieta que sabía oler el viento Decías que te dejaban llevar el timón y ahora lo cierto es que llevas el timón de un proyecto muy bonito Sí, sí, claro, siempre he llevado la rueda y mi equipo me eligió para que les llevara en el barco Y la verdad es que no puedo estar más agradecida Nuestro equipo se llama Ave Fénix y aquí empieza un poco como tu historia por separado, podemos decir El proyecto de Ave Fénix empezó realmente en el campeonato de España del año pasado Donde participé junto a Maguín porque le dejaron una embarcación para participar un equipo femenino Contactaron conmigo y me propusieron llevarles en la regata Y yo, mira, la verdad no me he montado en un J80 en mi vida Pero si queréis que os lleve, oye, hay que nos subimos Lo pasamos tan bien, tan bien, tan bien Que dijimos, esto hay que seguir adelante con ello Porque disfrutamos muchísimo y la verdad es lo que más cuenta navegar A raíz de eso, pues sabiendo que se iba a celebrar el mundial de J80 Empezamos a formar un equipo de chicas Que somos Joana Basulo, Mónica Mendoza, Ana María Reiken, Maguín Lescan Duplessig Y yo que me llamo Leticia Gandarias La verdad es que ha sido una odisea y una locura todo Ya teníamos todo el equipo montado, teníamos patrocinador, embarcación Y de la noche a la mañana nos quedamos sin nada Pensábamos que ya era muy complicado ya tres meses del mundial Empezar de cero y arrancar de nuevo Nuestro entrenador Aníbal nos animó mucho a seguir adelante No os rindáis chicas, ya lo tenéis todo mascado Venga, fijo que lo conseguís Y bueno, decimos, ¿y cómo vamos a partir de cero si no tenemos nada? A un mes vista del campeonato del mundial Y pues empezamos primero crowdfunding Luego se nos ocurrió la idea de hacer un sorteo Juntando las dos ideas conseguimos recaudar la primera parte Junto a dos pequeños patrocinadores Gracias a esa primera aportación logramos alquilar el barco en Bayona Galicia Pero claro, estaba alquilado sin velas, sin pantalán, sin nada Al final conseguimos ya traer el barco de Bayona Galicia A tres días, dos días antes del campeonato de España Y Johanna y yo había un cóctel de grandes empresas Y nos plantamos en un stand con un dossier Explicándoles a todos los grandes ejecutivos A ver si había alguno que quería colaborar con nuestro proyecto Y todo el mundo diciendo, claro, es que quedan dos meses Como no nos da tiempo Y acabamos de llegar de un entrenamiento y me suena el móvil Hola Leticia, ¿qué tal va el ave Fénix? Soy Wolfgang Pues era un gran empresario con el que habíamos hablado Johanna y yo en el cóctel ¿Qué necesitáis? Y yo ¿Qué necesitamos? Te voy a pasar una lista De repente, claro, yo me quedé en blanco Ya hablamos con él y nos ha proporcionado el resto que nos faltaba Para poder hacer un campeonato del mundo en condiciones Estamos que no nos lo creemos Ha sido alucinante todo Y las velas de hecho con las que hemos estado navegando por aquí Han sido prestadas de otro barco Bueno, realmente la gente os está demostrando que cree mucho en vosotras Bueno, es que de hecho, sin el apoyo de la gente, del club De la familia, sobre todo los amigos No hubiésemos podido llegar hasta donde hemos llegado a participar en el Mundial En Ocean 52 se dedican con proyectos de impacto a proteger los océanos Cuanto más conocemos, más amamos Y cuanto más amamos, más protegemos Ese es el lema con el que damos paso a Santi Mier, su CEO y fundador Puerto Sherry patrocina esta sección Ocean 52 es una empresa 100% creada aquí en España De más de 3 años de vida En la que intentamos combinar dos de nuestras grandes pasiones La alimentación saludable y nuestro respeto y amor por el océano Por eso nosotros hemos decidido cambiar ese modelo Y demostrar al mundo que somos capaces no solamente de hacer negocio Sino un negocio que cambie Y que cambie sobre todo la forma como utilizamos los recursos En concreto, algunos de nuestros productos Como por ejemplo uno Plastic Water Trata de hacer esto de una manera muy simple Una alternativa utilizando envases de metal En este caso de aluminio El aluminio es eternamente reciclable Se puede reciclar infinitas veces porque no pierde calidad De hecho, el 72% del aluminio que se ha extraído en la historia Sigue estando en uso Y de media, una lata vuelve a ser una lata Una lata reciclada en menos de 60 días Recuperando prácticamente el 99% de su material Es ese tipo de iniciativas las que nos llevan a nosotros A crear y a creer que a través de los productos A través de los mensajes Podemos generar ese cambio De hecho, nosotros consideramos el océano Nuestro primer accionista Por eso damos el 52% de los beneficios a la defensa del océano Y lo hacemos siguiendo un mantra O una idea muy básica que es Solo puedes proteger aquello que amas Solo puedes amar aquello que conoces Es así como empezamos en divulgación en las escuelas A través del conocimiento Hemos llegado a más de 3.000 alumnos Donde a través de una asignatura O de una temática sobre conocimiento del océano Ponemos esa semilla de conocimiento Que va a hacer que esos niños puedan conocer el océano Amarlo y al final protegerlo Pero también desarrollamos actividades en el terreno A través de limpiezas de playa Donde no solamente recogemos residuos Sino concienciamos de la importancia Que tiene un consumo responsable Por eso colaboramos con el Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona O con el doctor Pelayo Salinas Biólogo marino Miembro de National Geographic Gracias a todo este conocimiento Estas iniciativas Y esta repercusión de nuestros beneficios En la protección del océano Creemos que tenemos Una labor importante a hacer Aportar hidratación En este caso a través de nuestras bebidas Pero sobre todo hacerlo de una manera responsable Y que pueda transformar La forma de consumir nuestros productos Conocimos hace unas semanas A Jaime Anglada Uno de los testigos del hundimiento del CAM Y como cantautor y amante de la vela que es Nos despedimos con una de sus canciones Hasta la semana que viene Para todos mis hermanos del CAM Y para todos los amantes de la vela He marchado Y he dejado en tierra Todos mis problemas Ahora voy Navegando solo Solo con el viento Él no dice nada Él no dice nada Sabe lo que quiero Él no dice nada Él no dice nada Él no dice nada Escucha mi lamento He marchado Y he dejado en tierra Todo lo que quiero No, no soy un valiente Enseguida vuelvo He de abrir mis velas He de abrir mis velas Escucha lo que cuento Acostaré al sol Recibiría la luna Levantaré al sol Despediré a la luna Y esperaré a que venga el viento Para que me lleve lejos Acostaré al sol Acostaré al sol Recibiría la luna Levantaré al sol Despediré a la luna Y esperaré a que venga el viento Para que me lleve lejos Para que me lleve lejos Tengo un vino Que su precio es bueno Y su sabor no es malo Beberé a que me lleve lejos Para que me lleve lejos Para que me lleve lejos Acostaré al sol Recibiría la luna Levantaré al sol Despediré a la luna Despediré a la luna Y esperaré a que venga el viento Para que me lleve lejos Para que me lleve lejos Para que me lleve lejos Metrobacesa ha patrocinado este espacio